Yo no le pongo catsup a mi pizza, pero tuve una pareja, una expareja, sí le gustaba ponerle catsup a su pizza, pero bien cabrón, y yo decía, ¿eh? Qué criminal, qué asco. Mientras no sea palomitas con mayonesa. ¿Cómo que palomitas con mayonesa? ¿Quién hizo eso? Yo le pongo de todo. Reanquistrada 2001, chir. X10. ¿Le pones catsup a la pizza? Vicky, 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 de qué humor estás. Al 100 ahorita, no he leído estupideces. O sea, sí, hoy no he leído estupideces. Esto lo leí ayer. Creo que ayer, sí, mientras estaba en el gym. Me salió esa mamada porque sube Juli la foto de que vamos a pasarnos el Minecraft entre puras niñas. Y un güey se puso como, es esa mamada, nada más están ardidas porque no las invitaron al Minecraft extremo. Y dije, no mames, o sea, no había entendido hasta ese día que no podías jugar Minecraft a menos que estuvieras en Minecraft extremo, ¿sabes? O sea, yo nunca he jugado Minecraft en mi vida, güey. Solo quiero jugar Minecraft a partir de ahora porque no estoy en el Minecraft extremo. Míralo. Uy, tu tía Fit por ir una semana al gym. Dos. Mira, es este pendejo. Eh, eh, rego. Unos putazos o qué. El mexicano condimenta todo. No me sorprende nada. Bueno, pero más bien siento que... No, hay de condimentos a condimentos, güey. Viva la salsa picosa. Ya está, güey. Todo... Chile, chile. Bueno, yo sí le echo... Mira, de condimentos, yo soy muy básica. Si pica, está mejor. Eh, si es una comida salada, obviamente. Pero yo le echo todo sal. Me gusta echarle ajo a las cosas, con cebollita también ahí. Porque tengo una cebolla en polvo y ajo en polvo. Eh, para la pasta, para el pollo cuando lo marinas, güey. Albacca. ¿Qué más, güey? No sé. Pero no, catsup. Está, o sea, no. Uy, compramos en Costco una madre que es como una mayonesa, pero de jalapeño. O sea, no es mayonesa. ¿Cómo? Hay una cosa que se llama como aloy, creo. Algo así. No sé de qué es, pero está bien buen. Está muy bueno. ¿Ajo? Sí, a mí me mama el ajo. Yo cuando era así, les he contado, ¿no? Cuando era pequeña, nos hacían pasta. O sea, cocinaban pasta en mi casa. Y nos ponían como dientes de ajo, obviamente, pues cocidos. Yo me los chingaba así. El ingeto exchir. La pimienta. Sí, me gusta la pimienta, pero no lo he hecho tanta. Pimienta negra recién molida. ¿No se llama dip? Alioli. Eso. O sea, es un dip. Es parte de... O sea, cocino lo más básico, güey. Tampoco voy a venir a mamar y decir que soy muy buena cocinera. Puro pollito con arroz. Pero el aliento por culpa de ahí, ¿qué tal? Del ajo, ¿qué tal? Bueno, pero pues qué importa, güey. Ni que me pudieran oler a través de la pantalla. O si... No, hombre. Si pudieran olerme a través de la pantalla, ya estarían muertos, yo creo. Una novia le ponía catsup a los frijoles. ¿Cómo que una novia? Pues, ¿cuántas tienes o qué, perro? ¿Catsup a los frijoles? ¿Qué? Pan de ajo. El pan de ajo es bendito. O sea, de verdad es lo mejor, güey. No mames. Se le quema el agua en lugar de hervirla. Déjame en paz. Déjame en paz. Si el pan de ajo es god. Sí, god. Si tienes otras, deja esa. Melina, creo que tú no eres la persona indicada para hablar de eso. O sea, güey. Yo no sé, güey, pero... El burro hablando de orejas. Vuelan. Miki, si vienes a Chile, a Valparaíso, te preparo una salsa con fideos como me gusta con ajo. Va, ya quedaste, perro. Ya estás, güey. Mostaza a la pizza. Mostaza a la pizza. No, no lo haría. No. Estaba tratando de buscar... ¿Sabes qué es bueno para... ¿Qué me gusta echarle a la pizza? Chimichurri es god en pizza, pero god y también chile de árbol. Tres pedizas de ajo con pimienta con una salsa de atún. Qué bendición. Ay, qué rico. Qué bendición. O sea, salsa de atún, ¿no? Más bien atún con salsa de otra cosa, ¿no? Pero en la tostada. Tostada de atún con cositas, ¿no? Mostaza en donde es rico. No, o sea, a mí no es que no me guste la mostaza, pero depende de en qué se lo vamos a echar, la verdad. ¿Dónde está el Twitter de el Minecraft extremo? Aquí está, ya lo encontré. Ayer no hice stream, entonces creo que tenemos bastantes muertes a las cuales reaccionar, güey. Fetch Steam bajo robo, bien, bajo cero, cero, chile. Así es. X10. ¡A la mierda! ¿Cuánta gente se muere? NMMs se quejan, pero han de ser los güeyes que comían chetos con Danonino. ¡Iu! A mí, la verdad, güey, no me gusta el Danonino. Nunca me gustó. Para eso no crecí, güey, porque como no me gusta el Danonino, no comía Danonino y nunca crecí. Sí, ya sé, estás en modo fit, pero los ochos del Costco, ¿qué te parecen? ¿Qué son los ochos? ¿Ochos? ¿Cosco? ¡Ah, los jochos! Los hot dogs del Costco, no. No me hagas esto, culero. No. Me rehúso a chingarme uno porque sí va a ser, o sea, no. ¿Ya viste la de háblame? No, güey, pero sí la quiero ver. Oye, y si la veo hoy con el furro cuando apaguemos stream, lo voy a obligar, güey. Voy a obligar a ver esa película y mañana les cuento qué me pareció. ¿Dónde la puedo ver, güey? Pásense, pásense de acá a los torrents. ¿Los del Oxo? A mí toda la comida del Oxo me gusta, de verdad. O sea, la gente que critica desde el café del Oxo, los hot dogs, los... O sea, hay Oxos que te dan de todo, güey. Tortas, taquitos, todo, güey. Todo. Y si la miras en stream, pa. Si un día quiero, si un día quiero que me baneen, venden kick y la vemos ahí. Y me banean en kick de una. Uy, se vean la guay. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!